Hola a todos, mi nombre es Víctor Muñoz y soy compañero vuestro en esta asignatura SPA 3113 este semestre. Hoy no puedo estar con vosotros, así que por eso he hecho este vídeo, para mostraros la obra más importante de un escritor político y periodista uruguayo que se llama José Enrique Rodó. Esta obra, como habréis leído en el compendio, se llama Ariel y fue escrita por Rodó en el año 1900 y ha sido considerada por muchos críticos como el Evangelio de Hispanoamérica. Esta obra está dividida en seis capítulos y en el presente vídeo trataréis la visión utópica de los tres primeros. Además de esto y como introducción, hablaré brevemente de la vida de José Enrique Rodó y del estilo lingüístico en el que se enmarca este autor como es el modernismo. Y ya sin más preámbulos, comenzaré esta presentación. Hasta luego y espero que os guste. José Enrique Rodó José Enrique Rodó nació en Montevideo, Uruguay, el 15 de julio de 1871 y murió en Palermo, Italia, el 1 de mayo de 1917. José Enrique Rodó procede de una familia acomodada uruguaya. Por parte de su padre, procede de una familia catalana que emigró a Uruguay y por parte de su madre, su familia es una familia burguesa criolla. Rodó aprendió a leer con sólo cuatro años y fue a la escuela hasta los 14, momento en el que su padre muere y por este motivo debe dejar los estudios y ponerse a trabajar como escribiente. Más tarde, y debido a su afición al periodismo, comienza a trabajar en diferentes periódicos, donde publica sus primeros artículos y ensayos de interés. Aunque no había terminado sus estudios universitarios, en 1897 comienza a trabajar como profesor en la Universidad Nacional de Uruguay debido a su fama de escritor y pensador. Rodó es un hombre implicado en la realidad de su tiempo y esto le hace ser, durante tres legislaturas, diputado en la Asamblea Nacional por el Partido Colorado. En su última etapa viaja a Europa como corresponsal del periódico argentino Caras y Caretas. Viaja por España, Francia e Italia, donde muere, se dice, completamente solo, en 1917. La obra de José Enrique Rodó se enmarca en el movimiento literario del modernismo. Este movimiento, según los críticos, se extiende desde la década de 1880 hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial. A este movimiento pertenecen numerosos autores, tanto de Latinoamérica como de España. Algunos críticos resaltan que este movimiento aparece primero en Latinoamérica para extenderse más tarde a Europa, por lo que es la primera vez que una corriente literaria comienza primero en América. Su principal creador es el nicaragüense Rubén Darío, con el que Rodó mantuvo una correspondencia desde 1898. Hay muchos autores que pertenecen a este movimiento. Nombraré alguno de ellos. Los puntos más importantes del modernismo son Se rechaza la realidad cotidiana, ante la cual el escritor puede huir en el tiempo, evocando a épocas pasadas y mejores, o en el espacio. En el espacio, muchos de los poemas se desarrollan en lugares exóticos y lejanos. Búsqueda de la perfección formal, que se inspira en el parnasianismo. La búsqueda de la belleza se consigue a través de imágenes muy plásticas y el acercamiento a las artes. Se usan adjetivos de color e imágenes relacionadas a los sentidos. Se le da importancia a la musicalidad y el ritmo y la sinestesia, que es la influencia del simbolismo. También el uso de mitología y el sensualismo. Y se produce una renovación léxica con el uso de helenismos, cultismos y galicismos, que no buscaban tanto la precisión como el prestigio o la rariza del vocablo. Y lo no literario se vuelve literario. Es decir, que se usan nuevos temas haciendo literario cualquier tema. Ariel es la obra más importante de José Enrique Rodó y fue publicada en el año 1900 cuando Rodó apenas tenía 29 años. Es un momento interesante desde el punto de vista histórico, de cambio de siglo y solo dos años después de la guerra hispano-estadounidense en Cuba, cuando España deja de ser potencia colonial en América y aparece otro nuevo imperio colonial con el expansionismo de los Estados Unidos y su modelo utilitarista y materialista. Este va a ser uno de los temas principales de Ariel y el intento de crear una identidad latinoamericana para que los países hispanoamericanos no caigan de nuevo las redes imperialistas norteamericanas cuando acaban de dejar de ser colonias españolas. Rodó va a intentar con su ensayo que las nuevas generaciones de jóvenes latinoamericanos despierten y sean conscientes de lo que se avecina y se sientan orgullosos de ser latinoamericanos y de su pasado grecolatino y cristiano. Este ensayo, de casi 100 páginas y publicado en una pequeña editorial de Montevideo, se va a convertir en pocos años en uno de los libros más emblemáticos de América Latina y va a ser considerado como el nuevo evangelio americano que predica un idealismo, el arielismo, como modelo latino frente al agresivo y expansionista modelo norteamericano. En 1910 ya contaba con ocho ediciones y desde su publicación ha servido de inspiración filosófica a las generaciones de jóvenes nacidos después de su publicación. Rodó usa fórmulas modernistas para mostrar su mensaje. Este se da en el transcurso del discurso final que un profesor llamado Próspero, que es un personaje de una obra de William Shakespeare que se llama La Tempestad, daba a sus alumnos después de haber estado enseñándoles durante un año. Este discurso se celebra junto a una estatua de Ariel, ángel que representa los mejores valores que la especie humana puede tener y la parte noble y alada del espíritu. También en esta obra de Shakespeare existe un tercer personaje llamado Caliban, que representa los aspectos más mundanos, los bajos estímulos del cuerpo y el materialismo y que en la obra de Rodó simboliza el modelo norteamericano. La obra de Rodó, por tanto, hay que estudiarla desde dos puntos de vista, según su carácter funcional y según su carácter estético. En cuanto a su carácter funcional, es el mensaje que Rodó da en su ensayo. En los tres primeros capítulos, que son los que me ocupan, se pueden apreciar tres temas principales. El primero, la importancia de la juventud como elemento esencial para que se dé un cambio en la sociedad. El segundo, es la importancia de la educación integral de los jóvenes y de los ciudadanos en general, dando más importancia a los elementos estéticos y espirituales que a los materiales. Y el último tema, es la importancia de la belleza y lo bello para la educación del espíritu. Lo bello y lo moral es igual a la justicia. Y la importancia de discernir entre lo bello y lo feo. Se produce, por tanto, una juxtaposición antitética en primer lugar entre el espiritualismo y el materialismo. En segundo lugar, entre el mundo antiguo y el moderno. En tercer lugar, entre Ariel y Caliban. Y en cuarto y último, entre Latinoamérica y Estados Unidos. En cuanto al carácter estético, Rodó usa elementos modernistas en su obra, elementos que vimos anteriormente en la parte referente al modernismo. También utiliza ejemplos y referencias que dan al texto una mayor dimensión literaria y a la vez sirven de apoyo pedagógico para explicar mejor el mensaje. Y por último, decir que existen dos planos en el texto, lo que provoca una disyunción entre lo hablado por Próspero en su discurso y lo escrito por el propio narrador. Rodó con esto hace que el mensaje se propague a través del personaje de Próspero y no de una forma directa. Este último apartado lo voy a dividir en cuatro partes. modelo utópico a seguir, lugares utópicos, modos para realizar la utopía y elemento que supuestamente debe realizar la utopía. en el modelo a seguir tenemos al propio Ariel como símbolo de los aspectos más elevados de la condición humana y de las aspiraciones de Latinoamérica. en cuanto al lugar utópico está el aula donde Próspero da el discurso y en el ejemplo del cuento del rey en el capítulo 2 está la habitación privada. Ambos son lugares donde se crea, germina y crece una utopía cultural, política y estética. Estos elementos modernistas son los lugares secretos y sagrados que el artista posee para alejarse de la realidad mundana y el materialismo y perseguir cotas más altas. El modo en el que se va a realizar la utopía es a través de una educación integral que una lo antiguo y lo moderno, la tradición grecolatina y la modernidad. Y de la tradición antigua se va a recoger sobre todo los elementos filosóficos, el pensamiento libre, la curiosidad de la investigación y la conciencia de la dignidad humana. Otro modo utópico que Rodó menciona es la unión de Latinoamérica siguiendo las ideas del bolivarismo y sanmartinismo. Esta es la vieja idea de la unión de los países latinoamericanos en lo que serían los Estados Unidos del Sur y que Rodó propone también como un contrapunto al imperialismo que viene desde el norte. Por último, ¿quién va a realizar la utopía? Aquí tenemos a la juventud como elemento esperanzador en el desarrollo positivo de una sociedad y del espíritu de renovación luz, amor y energía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!